El teatro principal se vistió esta semana de gala para recibir una de las obras con más prestigio de la última década. Esa que escribió José Sánchez Sinisterra sobre los cómicos de la legua que se llamaba Ay Carmela y que hoy vuelve a las escenas españolas después de ese paso por el cine hace unos cuantos años con tantísimos Goya y después de haber sido representada por muchos actores y muchas actrices, pero sobre todo por Verónica Forqué porque ella la ha representado en muchas ocasiones y ahora volver a tomarla no deja de ser algo misterioso de lo que nos hablará. Estamos con Verónica Forqué y con el director de escena Miguel Narros. Señor Narros, ¿es difícil retomar una obra como esta tan conocida y hacer un montaje que respete la obra de Sánchez Sinisterra pero que a la vez sea original? Bueno, yo vi la representación, no solo vi a Verónica, solo vi a Kitty Manber y recuerdo la recuerdo. Tengo un vago recuerdo de ella porque 20 años son muchos en la memoria de una persona y entonces la hemos cogido como si hubiésemos empezado de principio. Verónica, tú ya la habías representado previamente, no solo en el teatro sino en televisión. Hace seis años hiciste un Estudio 1 con Juan Diego. Fue además de las últimas obras de Estudio 1 que tuvo una buena audiencia y eso además implica un lenguaje diferente. Hablamos ya de una obra que ha pasado por el cine, por la televisión y por el teatro. De lo que hiciste en televisión y de lo que estás haciendo ahora en teatro, ¿cuál de los dos lenguajes prefieres? Bueno, pues esto es una cosa mucho más placentera para una actriz, ¿no? Porque un actor necesita al público. Entonces, lo que hicimos en televisión con Manuel Iborra, que además sabes que es mi compañero, fue una experiencia preciosa. Lo pasamos muy bien, ensayamos, nada, 15 días. 15 días ensayamos, el pobre Juan Diego estaba desesperado. Porque, claro, yo me la sabía de cuando lo habíamos estrenado con José Luis Gómez en el año 87. Pero Juan Diego no, y el pobre estaba desesperado, pero lo hizo, lo hizo y muy bien. Y, bueno, siempre trabajar con mi compañero es una emoción muy grande y quedó muy bonita. Pero la segunda parte, como había problemas con el tiempo de la televisión, había que cortar. Y entonces, de la segunda parte, por ejemplo, la zarzuela no la hacíamos, el número chino tampoco la hacíamos. O sea, que quedó una cosa más triste, más melancólica. Pero también más decadente, que le va muy bien a la obra. Y quedó bien, quedó muy bien y nos quedamos muy contentos con el trabajo. Y esto es otra cosa, es que es diferente. Yo no lo puedo comparar. Esto es, bueno, pues es la obra tal cual. Miguel ha hecho una versión de la obra con mucho humor, le ha sacado mucho partido al humor. La gente se ríe muchísimo, pero se ríe de una manera muy bonita, porque luego la obra es muy emocionante y es muy patética, ¿no? Entonces pasan de la risa a unos silencios así, muy sobrecogedores, ¿no? Sobre todo el final, el final es muy triste porque es un poco la persona que viene a reclamar la memoria histórica, ¿no? O sea, que los españoles no tenemos memoria histórica en el momento que tenemos la tripa llena, ¿no? Y entonces es muy triste tener que recordarle a una persona con la que ha compartido su vida, sus emociones artísticas y toda una serie de cosas, tener que venir a reclamarle esta cosa y, en cambio, es íntima amiga, emocionalmente íntima amiga de unos señores que no conoce nunca, simplemente porque están condenados a muerte. Y entonces ese final, enseñándoles a pronunciar España, concretamente España, que es el lugar donde han muerto, es muy patético, muy emocionante. Es muy emocionante, sí. Hoy os vais a Villa García de Arousa, vais a actuar en un auditorio, pero me contabais antes de empezar la entrevista que un teatro como el principal de Santiago es el lugar más adecuado, idóneo para una obra de este tipo. Bueno, es un teatro donde alberga muy bien toda la obra de teatro, pero más esta, porque esta es el teatro dentro del teatro. Y el teatro en unas condiciones donde ha pasado el tiempo, donde ha pasado la vida, en un teatro donde ha pasado el tiempo, ha pasado la vida, y han pasado muchas cosas, ¿no? Entre ellas, pues, que les contraten a Carmela y a Paulino, que les contraten para hacer una obra, para divertir a unos señores que están condenados a muerte y que los van a fusilar al día siguiente, ¿no? Hay Carmela es una obra que trata sobre esos cómicos, los cómicos de la legua, que hoy mucha gente ha olvidado. Es una obra que va a servir para que chavales jóvenes sepan quiénes eran esas personas que viajaban con un carromato por aquella España. Pues eran muy parecidos a nosotros, ¿eh? No ha cambiado eso. Nosotros vamos a hoteles buenos, ¿eh? Porque nos cuidan mucho y tenemos un productor muy generoso que nos mima mucho, que se llama Celestino Aranda, y que es el que ha puesto todo esto en marcha, el que un día tuvo la idea y dijo, ¿por qué no volvemos a hacer esa obra tan bonita? Y Miguel dijo, ay, es verdad, es una obra tan bonita, porque claro, a Miguel le encantó la obra cuando la vio, ¿no? Sobre todo era, yo creo que era interesante eso, que volvieras a reencontrarte con un éxito, con un éxito tan gordo como fue en su momento la y Carmela. Y yo tenía un poco de miedo, porque claro, cuando las cosas van muy bien, las repites, dices, ay, a ver si ahora las repetimos, y claro, y no salen bien. Uno siempre tiene miedo, ¿no?, cuando algo ha ido bien, como encontrarte con un amigo que has querido mucho, volverlo a ver dentro de 20 años y dices, bueno, y si ahora resulta que me parece un soso y un antipático, ¿no? Y llego yo a él y me encuentra muy mayor y muy vieja, ¿no? Pero en este caso, ¿verdad?, ha sido tan bonito, porque estrenamos en Alcalá de Henares, nada, hace 15 días. También en un teatro muy apropiado, un teatro muy bonito de Alcalá. De hecho, todos los cambios que se han ido produciendo en tu vida, incluso los cambios físicos, son muy buenos para esta obra. Gracias por ver los cambios físicos, es muy fino, has estado. Pero si estás guapísima, Verónica. Vamos a ver, están reponiendo ahora Pepa y Pepe, que es una serie de hace 10 años. Y estás exactamente igual. Pero ¿de qué te quejas? Pues algún detalle en Perú no vamos a contarlo aquí. Por lo menos de los visibles, ninguno, ¿eh? Y bueno, y te decía eso, que está siendo tan bonito porque la obra está, ¿verdad?, tan viva. La gente entra desde el primer momento, los quiere tanto a estos dos pobres, ¿no? Y bueno, y estamos muy felices, la verdad es que no podemos pedir más. ¿Sabes uno de los cambios físicos que se ha hecho más evidente? Tu mirada, esto va a sonar un poco cursi, pero es absolutamente cierto. Tu mirada se ha hecho un poco más melancólica, pero mucho más brillante. O sea, es una cosa que parece contradictoria, pero tienes siempre... Se ha hablado de dos cosas de tu persona, ¿no? La voz, que por cierto mi madre, si no lo digo me mata, dice que le da muchísima tranquilidad, que es oírte y que se relaja. Y esos ojos que tienes, que curiosamente cada vez brillan más. Es que es espléndido. Tengo gotas esta mañana, me compró Miguel unas bolsas. Nos ha contado el secreto. No, pero tú eres consciente de que tu mirada cada vez es más expresiva, quizás sabes utilizarla mejor con los años. No, no soy consciente de eso, no. Soy consciente de que tendría que operarme las bolsas, pero no me las pienso operar. Ni se te ocurra, ni se te ocurra. Porque igual se me queda un ojo así. Vamos a ver, tú has visto, no vamos a criticar, pero tú has visto que algunas de tus compañeras se quedan con un ojo para arriba, los labios que después me pueden amar. Mucha miedo. Y luego la gente que me quiere, que son mi madre, Manuel, mi compañero, mi niña, y bueno, y Celestina y Miguel que también me quieren, me dicen, no te operes. Digo, bueno, pues no me opero. Además, ¿no estás de acuerdo conmigo de la medida más brillante? Eso es horroroso. Yo encuentro que, y sobre todo para nosotros, los directores, tanto de cine mucho más, que donde no se encuentran señoras, se encuentran cosas, aparatos. Sin expresividad ninguna. De todas formas, me imagino que también tendrá que cambiar la mentalidad y tendremos que atentar las suegras recién operadas. Espero que no. Oye, decías que tienes un placer especial trabajando con tu compañero, con Manuel Iborra. La última serie que hicisteis para televisión, yo creo que por culpa de los programadores, que siempre se dicen, la serie no tuvo éxito, pero bueno, a veces es por culpa del programador que no sabe ponerla en el lugar adecuado, no tuvo una audiencia mayoritaria. O sea, ¿estáis pensando, bueno, en fin, ¿estáis pensando en hacer algo nuevo para televisión? Porque estoy seguro de que mucha gente por la calle te lo dice, te lo pregunta. Sí, sí. Pues no, yo ahora estoy con Miguel, con Celes, con Ay Carmela y bueno, ya veremos, ¿no? Lo que viene en el futuro, pero de momento no hay nada. Los proyectos en Viviendo Vienen, de pronto, ¿no? Exactamente, sí. Entonces, ella, antes hablabas de la mirada de ella, ten en cuenta que desde que hizo la primera, Ay Carmela ahora, ha sido madre, la niña tiene ya 16 o 17 años. 15, no me la ponga más años. 15 años. Y ella, que ha sido una hija rebelde, se encuentra con otra hija rebelde de otra manera. Sí, 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 como tiene que ser. Prefiero que sea rebelde ahora que a los 30, que es muy patético, ser rebelde a los 30. Bueno, pues dos rebeldes del teatro, como son Miguel Narros, que tiene una historia detrás impresionante, y Verónica Forque, una de nuestras actrices más queridas de la televisión, del cine y de la escena, han estado en Santiago de Compostela, van a seguir con su gira por Galicia y pronto llegarán a Madrid de nuevo, con una obra, Ay Carmela, en la que está acompañada, por cierto, por Santiago Ramos, que nos habla mucho de nuestra historia, de esa memoria histórica que antes contaba Miguel y que no podemos ni queremos perder.